Un hombre de apellidos Varela Rojas se encuentra detenido como sospechoso del homicidio del líder indígena Jerry Rivera Rivera, cuya investigación está a cargo de la Fiscalía Adjunta contra el Narcotráfico y Delitos Conexos, en la que se tramita la causa penal respectiva. Esta causa se encuentra bajo la dirección de un equipo de fiscales de dicho despacho, quienes operan con la colaboración de personal especializado de la Fiscalía de Asuntos Indígenas, con el objetivo de esclarecer la verdad real de lo ocurrido la noche de lunes. El Ministerio Público tramita el caso con prisa e importancia debida, tomando en cuenta que la víctima era una de las personas indígenas del territorio bajo tutela de la medida cautelar impuesta al Estado de Costa Rica por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Al mismo tiempo, la Defensoría de los Habitantes elevó ante la Comisión Interamericana un informe sobre la situación que se vive en territorio indígena costarricense. Además hizo un llamado al Estado a comandar acciones que permitan atender el conflicto por tierras. Además condenó la muerte del dirigente indígena. La Defensoría comunicó a Paulo Abrao, quien es secretario ejecutivo de la Comisión, que los espacios generados hasta ahora por parte del gobierno de la República para un efectivo diálogo han sido insuficientes y no se han logrado resultados concretos en la atención de las prioridades expuestas por los pueblos indígenas y en general para la efectiva implementación de las medidas cautelares dictadas casi cinco años atrás a favor de los pueblos indígenas de Salitre y Térraba. Sobre las acciones administrativas, la Defensoría de los Habitantes comunicó a la Comisión que una señal de buena fe del gobierno sería la ejecución de los desalojos administrativos que están pendientes desde hace varios años. En junio de 2019, el gobierno anunció que había realizado dos desalojos. Sin embargo, lo que hizo en ese momento fue poner en posesión de la Asociación de Desarrollo Integral de Salitre dos fincas que habían sido recuperadas previamente por personas indígenas con sus propios medios y riesgo personal. Desde ese momento no se ha ejecutado ni administrativa ni jurídicamente ningún otro desalojo ni resuelto proceso agrario pendiente en detrimento de la confianza y credibilidad en estas vías. En Salitre y en Térraba persiste un ambiente de inseguridad donde personas indígenas de ambos territorios han denunciado amenazas en su contra. Anoche se agravó la situación con el asesinato del dirigente indígena Rivera durante un proceso de recuperación de tierras quien, al igual que Sergio Rojas Ortiz, formó parte de la Mesa de Diálogo del Sur entre dirigentes indígenas y autoridades gubernamentales.